Si algo hemos aprendido en los últimos meses, además de a trabajar con corbata y pantalón de pijama, es a valorar cuáles son las cosas realmente importantes en la vida. La salud, el amor, la amistad y, sobre todo, el papel higiénico de doble cara y aroma al baricoque. Sí, hemos aprendido a identificar cuáles son nuestras necesidades fundamentales y cuáles son solo accesorias. Algo que el psicólogo norteamericano Abraham Maslow, ahí lo tenemos, abordó en 1943 en su obra The Theory of Human Motivation, que seguramente todos habréis leído, aunque yo no, pero no por pereza, sino porque prefiero esperar a que saquen la película en Netflix. Bien, pues aquí el colega Maslow ordenó las necesidades humanas en un diagrama con forma de pirámide, en la que en la parte de abajo estaban las necesidades más básicas, como el alimento, la salud, el descanso, y según se iba ascendiendo en la pirámide, las necesidades se iban haciendo más complejas, como la seguridad, el amor, la autorrealización, el éxito profesional o la más elevada de todas las necesidades humanas. Recibir muchos corazoncitos en Instagram. Sí, que habrá a quien le parezca una chorrada, pero otros se arriesgan a morir de hipotermia por conseguirlos. Y es que la clasificación de Maslow puede estar bien como guía, pero olvida que no todo el mundo tiene exactamente las mismas necesidades. Yo, por ejemplo, necesito comer dos veces al día jamón de bellota, porque igual que a otro le deprime el desamor, a mí me deprime el jamón de recebo. Las necesidades humanas varían según las personas, pero también entre los territorios. Por ejemplo, la Junta de Andalucía ha establecido como excepción para las restricciones a la movilidad no solo los desplazamientos al trabajo o al colegio, sino también los viajes para ir a esquiar a Sierra Nevada e incluso para cazar. Sí, hay gente cuyas necesidades básicas pasan por hacer eslalos sobre nieve, polvo o cazar animales de más de 300 kilos. Y no son personas adineradas. La Junta de Andalucía legisla para todos. Da igual que sean sevillanos con ganas de esquiar o tramperos de Oregón con ganas de comerse un filete de alfe. Y si en Andalucía tienen unas necesidades, en Madrid tienen otras bien distintas. El tema del esquí lo tienen cubierto, porque prácticamente cualquier calle cuenta como pista negra. Y en cuanto a la caza, viendo la cantidad de basura que se acumula en las aceras, es probable que en pocos días puedan disparar a ratas del tamaño de mamuts. Pero carecen de otras cosas igualmente importantes, diríamos. Por eso el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha incluido entre los más de 1.300 millones que pide al Estado por los daños del temporal Filomena, por ejemplo, los gastos por los partidos de pádel que no se han podido jugar estos días en las pistas municipales. Esto parece que es cachondeo, pero es verdad. Y es que para mucha gente el pádel es una necesidad vital. Por ejemplo, para el expresidente José María Aznar. Aunque en este caso, probablemente, los que más necesitan que Aznar juegue al pádel sean los actuales dirigentes del PP. Mientras esté entretenido dándole a la pelotita, no tendrá tiempo para echarle la bronca. Comienza el intermedio. ¡Gracias! ¡Gracias!